¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Androx en un nuevo video de PubVerse. En esta ocasión hablaremos de la migración de PubVerse a Ronin, que se acaba de dar justamente el día de hoy y esto lo podemos corroborar, ya que en el Marketplace podemos ya encontrar algunos de sus NFTs. Explicaremos más o menos de qué trata el juego, mi perspectiva acerca del futuro de este juego y muchas cosas más. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal, dejar tu like y activar la campanita. Bueno, sin más, ¡vamos dentro del perro! Y bueno, ya nos encontramos aquí en la página oficial de PubVerse.pro. Como podemos ver en la parte derecha está la parte de descarga, ya sea descargar para Android, para Mac o para cualquier tipo de los campos. Hay dos tipos de juego, está el PubGo, está el Town. Vamos a probar directamente el PubGo y posteriormente vamos a hablar acerca de la jugabilidad y también del mercado dentro de Ronin. Y bueno, como pueden ver aquí ya lo tenemos instalado. Vamos a meternos al juego directamente y vamos a comenzar a probar. Para acceder de momento podemos crear una cuenta o acceder con nuestro correo de Google. Una vez ya colocando la contraseña o haber creado tu usuario, te deberá de dejar acceder al juego. Y bueno, básicamente aquí aparecemos como que en este pequeño mundo, como puedes ver, que hay algunas cosas por acá. Este es un poco del PubVerse. Y bueno, para poder comenzar tenemos que darle Start para comenzar una partida. Vamos a probar directamente el juego. Vamos a ver, pues, de qué trata, ¿no? Directamente para no yo mostrarle. Tenemos cuatro partidas. Tenemos que tratar de ganar esas cuatro partidas para llevarnos la victoria. En esta ocasión, pues, me tocó el mapa de Traffic Lights. Estos mapas van cambiando según sea la situación. Y bueno, ahí está. Ya estoy por acá. Y bueno, vamos a comenzar el juego. Esto es una carrera directamente a la meta. Vamos a ver qué tal me va. Ahí está. Contador. Tres, dos, uno. Listo. Movilidad, pues, es muy sencilla, ¿no? Es básicamente... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ah, entiendo, entiendo, entiendo! No me tengo que mover cuando está en rojo. Y, obviamente, cuando está en verde, pues, sí, ¿no? Me lo permite. Ahí estamos. Tengo habilidades. Eso, 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 eso. Listo. ¡No! ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me congela justo cuando estoy a punto de llegar. Eso me parece lamentable. Pero bueno, ahí seguimos avanzando. ¡No! Me congeló otra vez. ¡Déjame avanzar! ¡Qué lástima! ¡Humbo! Ok, me congelo cada vez que me muevo en rojo. Me parece un poco increíble eso, ¿eh? Ok, logré pasar. Seguimos avanzando. Vamos muy bien. Ahí está. ¡No! Desaparecen los pisos, ¿ok? Ya llegó el primer ganador. Yo estoy tratando de llegar. No estoy ni volteando a la cámara porque, literalmente, esto, pues, se complica un poco, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Creo que ya voy entendiendo un poquito. Ok, aquí me puedo quedar parado. No pasa nada. Y listo. ¡Ahí está! Mira esto. Se parece un poco a ciertos juegos, ¿no? Ya no diré el nombre, pero ustedes ya saben. O sea, déjenme en los comentarios a qué juego creen que se parece. Oye, es increíble, ¿eh? O sea, los mapas tan entretenidos no son... No son nada... Pues no son nada que yo había jugado. O sea, son totalmente distintos. Dentro de la jubilidad, como podemos ver, pueden clasificar 26 en la primera ronda. Así son todos los juegos, ¿no? Son como estilo carreras, estilo eliminación. Y, bueno, ya nos encontramos por acá. Este fue un blog que publicaron el 24 de abril. Voy a tratar de dar una introducción muy rápidamente de lo que fue el proceso de transición de Puff a Ronin. Y, posteriormente, bueno, vamos a ver un poquito acerca del mercado. También un poco acerca del juego. Cómo es, en qué se divide, cuáles son los NFTs y muchas cosas. En fin, estamos por acá y, bueno, básicamente aquí nos hablaban de que Puff Go es un juego multijugador de fiesta real con mecánica de juego. Aprender carreras, carruseles y minijuegos dentro del juego con un toque de un play to earn. Es un universo 3D interactivo e inmersivo que llega a Ronin. Su juego de fiesta insignia Puff Go será el primer título en landarse en Ronin. Por lo cual, este es el juego que es muy similar o muchos lo asemejan a lo que es el famoso juego de Fall Guys. Y planeamos apoyar su desarrollo de Puff NFT, Puff Token, Tom y Mac. Y, bueno, acá ya nos encontramos en el mercado. Y, en esta ocasión, vamos a revisar los Puff Genes. Tengo entendido que hay varios niveles. El mercado, la verdad, está bastante, bastante interesante. 223 rons es el precio, el floor price en estos momentos. Y, bueno, como pueden ver, aquí existen diversos NFTs que podemos ir adquiriendo. Tengo entendido o había leído, o obviamente habría que revisarlo, que estos NFTs son los principales y son los con los que puedes briviar nuevos NFTs. Porque vamos a revisar rápidamente el mercado y podemos observar que hay diferentes tipos. Tenemos los Puff Genesis, que son los que acabo de mostrar. También tenemos los Puff General, que son como las skins más básicas, por así decirlo. Yo adquirí por ahí un pato hace unos minutos atrás. Y, miren, por aquí podemos ver ahí los básicos, que estos son los especiales del juego. Y están en floor price en estos momentos de 8 rones. También podemos observar otros Puff Football, que es como otro tipo de skins, que también tienen por acá un valor de 68 rones, que al precio del día de hoy son 191 dólares. Y, bueno, así son algunos de los tipos de skins que tenemos. Tenemos también las skins de Puff Clásico, que, bueno, están en un valor del mercado de 15 rones. Y estos son como que los cuatro tipos de skins que tiene el juego. Recordemos que para jugar no necesitas tener necesariamente skins. Y, bueno, en conclusión, esto fue todo acerca de este video. Como puedes ver, tocamos aspectos muy generales del juego para que pudieras saber cómo es propiamente una parte. Este juego está en desarrollo, está creciendo. Creo que puede tener un futuro interesante si vienen haciendo las cosas bien, si van mejorando la jugabilidad del juego. El juego no es malo, tiene potencial. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando a lo largo de los próximos meses. Por mi parte, esto ha sido todo. Cuídate mucho y nos vemos hasta un próximo video. Yo soy Androx. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!